Es hora de sacar el banco de pruebas. Si nos siguen en redes sociales, y si no nos siguen deberían seguirnos, acá les dejo mi Instagram, deben saber que estoy por armar la PC más silenciosa del mundo. Y eso, aunque parezca una tarea por ahí sencilla, no lo es tanto. Y una de las cosas más importantes es cómo vamos a refrigerar la PC, porque hay básicamente tres componentes que hacen ruido en una PC. Primero, todo lo que sean ventiladores. Segundo, la parte de los discos duros. Y tercero, cosa que no podemos controlar mucho, el coil wind o el ruido eléctrico. En este caso, el día de hoy, nos vamos a estar enfocando en el cooler del CPU, que es quizás lo más complicado de todos, porque nada más en teoría hay dos opciones. Tenemos o cooler por aire o refrigeración líquida. Y en ambos casos tenemos que hay uno o varios ventiladores que tiran aire por aletas muy chiquititas y espacios muy chiquititos, lo cual sí o sí genera ruido. ¿Cómo podemos solucionar eso? De esta forma. Este es el NHP1 de Noctua, y por lo que pude ver en reviews y en videos en internet, es el mejor cooler pasivo que existe en el mercado. Así que nuestra misión el día de hoy es ver si esto es siquiera posible, combinar un cooler como este con uno de los CPUs que quiero poner en el ensamble. Y digo uno de los, porque voy a probar al menos dos micros para ver si realmente funciona y si realmente es viable refrigerar de forma pasiva un micro potente. Todo esto luego de que te cuente acerca de nuestro patrocinador del día de hoy. Ustedes saben que yo soy venezolano y vivo en Argentina, pero lo que no saben es que mis abuelos por parte de papás son polacos y por parte de mamás son cubanos. Es decir, soy inmigrante, hijo de inmigrantes y nieto de inmigrantes. Y siempre he sentido que por este motivo realmente no conozco ni a una pequeña parte de mis familiares. Por eso cuando MyHeritage quiso patrocinar uno de estos videos pensé, esta es una excelente oportunidad para solucionar eso. MyHeritage es una empresa que ayuda a las personas a descubrir su pasado y a reconstruir su árbol genealógico utilizando los 16 billones de registros que tienen. Vieron a toda esa gente en redes que se está haciendo test de ADN y descubren que tienen, no sé, una parte africana, una parte de Checolovacia y una parte de Indonesia. Bueno, eso también se hace con MyHeritage, pero en realidad es mucho más que eso. Yo, por ejemplo, me puse a reconstruir mi árbol genealógico y comencé con algo muy chiquitito, que era lo que conocía. Pero terminé agregando a un montón de personas que o no sabía que existían o directamente ni las recordaba. Ah, ¿y vieron las fotos que les mostré al principio? Bueno, estas fueron reparadas y coloreadas con una herramienta de MyHeritage que como pueden ver funciona muy, muy bien. La verdad, gente, es súper interesante y divertido conocer más acerca de tu genealogía y tu pasado. Así que si les interesa hacerlo, les voy a dejar por acá abajo un cupón para que tengan 14 días de prueba del servicio número 1 de Europa de este rubro. Y además, luego si quieren continuar con la membresía, tienen 50% de descuento. Como siempre, enlaces en la descripción y gracias a MyHeritage por patrocinar el video de hoy. Bien, como te decía antes, el día de hoy todavía no vamos a armar la PC porque mi misión hoy es ver si el concepto básicamente funciona o no funciona. Es decir, vamos a armar nuestra PC en nuestro testbench y probar este cooler con uno de los dos CPUs que vamos a utilizar para nuestro ensamble. La opción A es el i5-12400 y la opción B es el i5-12600K. Porque sí, chicos, por más bestia que sea este cooler, no hay chance de que se banque, por ejemplo, un 12900K. E incluso un i7 realmente es mucho. En la página de Noctua pueden tener toda la información acerca del cooler y ver más o menos con qué es más o menos manejable. Así que, bueno, vamos arrancando con el ensamble. Y primero, déjenme mostrarles esta belleza de placa madre que nos mandó la gente de MSI. ¿Alguna vez vieron una placa madre que tuviera oro a modo de adorno? Bueno, esta es esa placa. Y ojo, no la elegí por ese motivo. Wink, wink. La elegí porque tiene básicamente todo lo que necesito para este ensamble. Empezando por un montonazo de puertos M.2. No voy a hacer el unboxing de esta placa porque lo voy a hacer en el canal nuevo de unboxing que estaremos abriendo muy pronto. Y ese video está filmado. Se llama Openbox el canal. Les voy a dejar el enlace por acá en la descripción por si acaso quieren ir a apoyarnos y a suscribirse de una vez. Y les voy a estar contando ahí todos los detalles de esta placa. Pero bueno, igual se los muestro rápidamente. Y miren lo que es esta belleza. O sea, es una placa madre que tiene básicamente todo lo que puedes necesitar para cualquier ensamble que se te ocurra, por más potente que sea, con cualquier CPU que se te ocurra, que sea de Intel evidentemente, tiene todas las VRM que quieras con la mejor disipación. Tiene un montonazo de espacio para M.2, compatibilidad con PCI Express, generación 5. Tiene todo, muchachos. Y además, todo lo dorado que ven en la placa madre, todo es literalmente oro. No es lo más importante, pero siempre suma. 3, 2, 1... Listo. Esta PC, por cierto, va a ser una PC Gamer, como ya les dije por el tema de los CPUs. No vamos a poner un CPU súper potente porque no podemos refrigerarlo de forma pasiva. Por ende, esto no va a ser una Workstation, va a ser una PC Gamer. Y esta va a reemplazar a la PC que tengo actualmente en mi casa, que la armé hace dos años, y tenía una estética totalmente discreta. Una estética, digamos, toda negra, toda sin acentos de color, sin nada muy llamativo, salvo un poquito de RGB, porque todas las piezas tienen RGB y no podemos hacer nada para evitarlo. Así que, con esta PC quiero hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque mi PC actualmente está en el living de mi casa y no quiero que sea nada demasiado llamativo. Más bien, estoy armando algo totalmente minimalista. El punto es que por este motivo, para este ensamble, elegí las Kingston Fury DDR5, que son todas, todas negras, súper discretas. Y en este caso, la gente de Kingston me mandó las de 5600 megatransfer por segundo para tener un excelente rendimiento al momento de jugar los videojuegos. Aunque, bueno, hablando en serio, en las últimas generaciones Intel no se beneficiaba mucho de tener memorias súper rápidas y no tengo idea de si con DDR5 la cosa cambió, porque no se han hecho muchas pruebas todavía. Recuerden que la memoria DDR5 todavía como que no está tan madura, digamos, tenemos la tecnología. Entonces, todavía no están tan ajustadas las latencias hacia abajo a medida que suben los megatransferes hacia arriba. Por ende, yo creo que de aquí a un año ya vamos a tener mucho mejor desempeño en cuanto a memorias DDR5. Vamos a poderle sacar mucho más el jugo de lo que incluso le podemos sacar ahora. Bien, finalmente llegó la hora de poner el CPU. Por este lado, por mi izquierda, tenemos al 12.400 y por mi derecha tenemos al 12.600K. Evidentemente, vamos a comenzar con el CPU más de baja gama, entre comillas, que no es de baja gama nada, porque primero si funciona con este podemos aventurarnos a probar con el otro. Yo debo decir que no tengo mucha fe. Yo siento que el 12.400 va a ser el mejor CPU que se le pueda poner a esta PC, pero estoy probando el 12.600K porque hice la votación en Instagram y la mayoría de ustedes votó por el 12.600K y dijeron que sí se iba a poder y que seguramente con Underbolt podíamos manejar el 12.600K incluso haciéndole overclock. Vamos a ver qué ocurre. Y estamos listos. Y me acabo de dar cuenta que cometí una novatada que fue que no instalé el bracket para nuestro cooler antes de armar la placa madre. Así que déjenme que hago eso rápidamente y ya volvemos. Por cierto, gente, recuerden que si tienen cualquier cooler de Noctua desde antes de que salga la 12.000K generación de Intel y quieren utilizar su cooler en un nuevo CPU pueden escribirle a los chicos de Noctua y pedirles este kit de actualización totalmente gratis y se los envían para que puedan instalar cualquier cooler de Noctua en LGA1700 sin ningún problema. De hecho, eso fue lo que hicimos nosotros porque este cooler lo tengo desde hace bastante tiempo. Y sí, hay alguien martillando así que voy a cortar acá un segundo y vuelvo cuando termine. Ahora sí, llegó finalmente la hora de abrir esta belleza que no saben hace cuánto lo tengo guardado porque vino originalmente para otro proyecto pero lo estoy utilizando recién ahora. Tenemos, por supuesto, toda la caja de accesorios sin el adaptador para LGA1700 porque ese ya lo instalé. y acá tenemos a ver el chabón es enorme es gigante linda cajita de parte de Noctua todo de cartón 100% 100% reciclable miren esta monstruosidad noten que como es un cooler pasivo las aletas o fins no están tan pegaditas como cuando es un cooler activo digamos que tiene un ventilador ¿por qué? Porque la idea de esto no es que el gabinete no tenga ningún tipo de ventilación no. La idea de esto es que el gabinete tenga ventilación con ventiladores específicos para flujo de aire que en este caso son ventiladores que hacen muy poco ruido pero a la vez tiran mucho aire con baja presión estática de forma que pueda pasar por alrededor de todo esto sin hacer nada nada de ruido. Y para los curiosos estos son los ventiladores que voy a utilizar en el gabinete le pedí a Noctua 6 de estos son los NFS12A y como les decía son especiales para esta combinación ¿no? Alto flujo de aire baja presión estática muy, muy, muy bajo ruido creo que el máximo de RPM son unas 1500 no, 1200 RPM ahí en este momento están viendo varias de las especificaciones del ventilador Y para las pruebas del día de hoy preparé esto que tenemos por acá que es uno de estos 6 ventiladores que voy a utilizar para este armado y lo vamos a poner frente al cooler en nuestro testbench por supuesto para simular ese flujo de aire pero bueno vamos rápidamente con la instalación porque ya quiero ver cómo rinde esto por cierto miren qué hermosura de destornillador trae el cooler de fábrica simplemente para que puedas atornillar ahí bien al fondo porque sí obviamente tienes que atornillar entre las aletas y no es sencillo si no tienes un destornillador súper largo entonces Noctua toma eso en cuenta y te envía uno en la caja pero la punta del destornillador no es un Philips común así que no se hagan ideas no van a poder utilizar este destornillador salvo para este cooler o para algo que tenga esta misma punta de casualidad y sí muchachos evidentemente puse pasta térmica no porque no lo hayan visto no significa que no la puse vale ya tenemos entonces nuestro cooler instalado tenemos nuestra contrapción acá extraña con este ventilador acá para que le tire un poco de flujo de aire al cooler digamos y vamos a proceder a poner nuestra placa de video que no es para nada relevante en este momento porque lo que vamos a probar es la temperatura de nuestro CPU por cierto mientras hacía la instalación del backplate digamos para el cooler me tomé la libertad también de instalar el SSD que vamos a poner ahí el sistema operativo y todos los programas principales en mi PC y el SSD o más bien los SSD que vamos a estar utilizando para esta PC están acá este fue el que instalé el día de hoy una generación 3 de 480 gigas pero tenemos también uno de 1 terabyte y dos de 2 terabytes que son generación 4 de 7000 megabytes por segundo de lectura una locura y ahora si finalmente estamos listos para encender esto hacemos clic en el switch y por supuesto que la placa madre tiene un botón dedicado para encender 3, 2, 1 ahí está ahí está ahí está vamos entonces en principio a tomar la temperatura base del CPU con digamos estando en reposo estando en idle esperemos que todo bootee y encienda correctamente estimo que sí sí ahí va y vamos a esperar a tener la primera lectura de temperatura y como podemos ver las temperaturas son muy prometedoras tenemos en este momento 23, 24 grados en reposo y máxima 36 durante el proceso de inicio está muy muy bien señores créanme así que bueno vamos a hacer dos pruebitas nada más primero el benchmark del Horizon Zero Dawn que es un juego para PC que su benchmark dura bastante por ende le damos bastante tiempo al CPU para que se caliente lo suficiente y además lo vamos a correr en 1080p de forma que el CPU trabaje lo más posible en gaming y segundo vamos a probar el Cinebench R23 ¿por qué si esta es una PC para gaming? bueno porque simplemente quiero saber qué pasa si la quiero llevar al extremo si por ejemplo me tengo que llevar para la casa un proyecto para editarlo y terminarlo de renderizar allá quiero ver si se va a bancar ese tipo de cosas o no de forma de tener los pies en la tierra así que nada comencemos primero con el Horizon vale gente la verdad es que hay que darle crédito a Noctua por esta bestia que acaba de hacer acá estamos viendo todos los números del benchmark corriendo en tiempo real y no he visto que en ningún momento ningún núcleo pase de 38 grados si es un 12400 no es un CPU particularmente muy calentón pero 38 grados es una excelente temperatura incluso con un water cooling o sea estamos hablando de que tenemos un cooler de refrigeración pasiva que si tiene flujo de aire pero estamos en un open bench digamos un test bench abierto por ende en el gabinete debería tener incluso mejor flujo de aire porque es totalmente cerrado y va a tener 6 ventiladores en lugar de uno apuntando directo y sacando el aire caliente así que nada le tengo mucha fe vamos a ver rápidamente el Cinebench R23 y vale gente van 3 minutos de Cinebench R23 pero la verdad es que no necesito ver absolutamente nada más miren estas temperaturas o sea la máxima registrada son 53 grados ya yo sé que esto es imposible que haga thermal throttling se va a quedar en estas temperaturas ya hasta que queramos nosotros si queremos estar 8 horas con Cinebench R23 no creo que suba más de 2-3 grados más y nada tengo mucha fe en que se va a bancar el 12600K no sé será que ustedes tenían por ahí en Instagram información que yo no tenía no tengo idea pero vamos a hacer rápidamente el cambio de CPU y bien gente como pueden ver acá tenemos instalado ya el 12600K y la verdad es que las temperaturas en reposo me sorprenden bastante siguen estando bastante bastante bajas ahora mismo 25 grados 22 grados en todos los núcleos recuerden que este CPU ya tiene Power Cores e E-Cores por ende tiene los dos tipos de núcleo que tienen los CPUs de Intel ahora y nada las temperaturas están bastante controladas así que pasemos directamente al Benchmark de Horizon vale gente de nuevo estoy altamente sorprendido o sea no he visto que ninguno de los núcleos del CPU pase de 38 creo que 39 grados fue lo más que vi y estamos hablando del 12600K un CPU que tiene un boost bastante alto bastante más alto por lo menos que el 12400 que tiene más núcleos más hilos que es overcloqueable y que tenga este desempeño en juegos a 1080p que es cuando más se utiliza el CPU estoy increíblemente y gratamente sorprendido no sé si fue que Noctua hizo magia con el cooler no sé si fue que Intel hizo magia con el IHS del 12600K o que demonios pero está funcionando muy muy bien así que nada vamos directamente a ver Cinebench R23 porque creo que no va a hacer falta ni siquiera hacer undervolt en este CPU y bien gente de nuevo van un poco más de 3 minutos de prueba y si esta vez las temperaturas son un poco más altas que antes 72 71 grados 73 grados 74 creo que es lo máximo que vimos por acá lo podemos ver pero están súper 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 controladas y lo que más me gusta de todo esto es que yo necesitaba tener un margen importante porque aquí en Argentina ahora estamos llegando al invierno hay una temperatura considerablemente baja y necesitaba que hubiera ese margen para que cuando lleguen las temperaturas altas saber que no va a explotar todo y definitivamente 72 73 grados es un margen mucho más que suficiente recordemos que por lo menos 20 grados extra de margen tenemos antes de que haga thermal throttling y si vemos por acá más abajo vemos que está al 100% de su velocidad boost estamos a 4500 megahertz en los p-cores y 3400 en los e-cores por ende incluso hay espacio para hacer overclock si así lo quisiera y si no se preocupen voy a tomarme el trabajo de hacer undervolt y seguramente un poco de overclock pero este video está siendo demasiado largo y creo que ya sería todo mucho como para un solo video déjenme saber en los comentarios si les gustaría que hiciera un video acerca de eso mostrando como lo hago como se hace y experimentando un poco para ver que resultados podemos lograr pero lo que me interesaba hoy que era probar a ver si este concepto iba a funcionar no solamente funcionó sino que excedió totalmente mis expectativas yo por acá ahora me despido estén muy atentos porque se viene el armado de todo este PC van a ver el resto de los componentes el gabinete no tienen ni idea de que gabinete vamos a utilizar pero es una puta locura y nada todo el resto de los componentes obviamente también están buenísimos y quiero que los vean como siempre gracias por habernos visto les mando un abrazo enorme mi nombre es Wayan y nos vemos en un próximo video